Hoy que malvado, que churresi, que churresi, que malvado, que como esto hoy que malvado, que churresi, que churresi. ¡Despón! ¡D schnell, vagando, madre, чтобы hel중에 apasionar! ¡Y el rey emozco del recto! ¡De sed Alright! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Ahí está la mezcla! Un aplauso fuerte para el pilote. ¡Vamos a ver el mano del rubio! ¡Vamos! ¡Ahi está el mano, chicos! ¡Acuánta! ¡Acuánta! ¡Y ahí está el asistinto! ¡Se ve la mano! ¡Se está del lado, chicos! ¡Quién es eso! ¡Se lo traje con el trato! Así es que vamos a ver. Con eso estamos en la puerta. ¡Vamos! ¡Ven, se se llama ayuda! ¡Se están ya! ¡Santa María! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está llando! ¡Se va el filio! ¡Echan una mano! ¡Fuelta! ¡Ay, ay! ¡Sobrimigando y porriende, mijo! ¡Bierro, sí, señor! ¡Yámpate, Chitararo! ¡Ahí está el cabal de pingo! ¡Vamos a ver, mijo! El gato, el gato El gato, el gato El gato, el gato El gato, el gato Vamos a ver si perdemos Ahí nos vemos Señoras y señores El amigo Berna ¡Furta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se se llena todo el ojo! ¡Se está inviando la ropa! ¡El gato! ¡Aaah! ¡Provecho en los gato! ¡Furta! ¡Furta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso es lo mejor! ¡Seguro! 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 ¡Seg ¡Vamos, vamos, vamos! Todo y gilmente al centro de Arrueno, mijo En el concreto de Calimán, el chero Aquí el Vista, aquí el Vista de San Mallorca ¿Ustedes han revuelto? ¡Vuelta! ¡Ey, ey, ey! ¡Ella está la revuelta, chica de mano! ¡Vaya, vaya, que marrón! ¡Déjenlo solo, chica de mano! ¡Déjenlo solo, mijo! ¡Vaya, vaya, que marrón! ¡Déjenlo solo, mijo! ¡Déjenlo solo, mijo! ¡Déjenlo solo, mijo! ¡Déjenlo solo, mijo! ¡Se está llenando la guerra! ¡Ay, que me lo cuento! ¡Ay, malvario, mijo! ¡Vaya, vaya, sí, señor! ¡Y esto se acorde! ¡Echale el rechazo, mijo, santo! ¡Ahí tenemos, mis señores! ¡Ahí tenemos al desafío! ¡Vuelta, quipuela, chica de mano! ¡Vaya, vaya, ya, chica de mano! ¡Vaya, vaya, ya, chica de mano! ¡Vaya, vaya, ya, chica de mano! ¡Señores y señores, señores! ¡Se está llenando, chica de mano!